Acá en Tucumán 1320 está, bueno, digamos, el lugar donde se ejecutan los reclamos en relación al padrón electoral. La situación es que en el padrón electoral juvenil, digamos, lo que comprenden los 16 y los 18 años, está habiendo un vacío de gente, digamos, enorme, casi un millón de pibes, se estima, que han quedado fuera del padrón. Ahora con los reclamos el número debe haber bajado, pero por voluntad propia y no porque hayan hecho absolutamente nada. Esto es una manera de denunciar lo que está pasando, que es ridículo que tantos pibes y tantas pibas se estén quedando fuera del padrón, siendo justo el sector etario que está en contra del gobierno nacional. Porque acá lo que estamos haciendo es los chicos de 16 años que deberían figurar para votar por primera vez, que no figuran, se están yendo a empadronar y nosotros les tomamos los datos para seguir el trámite en julio, a ver si efectivamente los empadronaban a todos. ¿Estuvimos ahí con la planilla de la justicia nacional electoral? Sí. ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo te enteraste vos que no estabas en el padrón? Leía en Twitter que al hijo de una chica le había pasado que se buscó en el padrón y no estaba y tenía mi edad. Y me generó curiosidad y me busqué y no estaba. Y después también me avisó mi papá que tenía que venir a hacer esto. Avisarle a amigos, amigas menores de entre 16 y 18 y en realidad estar acá para bancar la movida y visibilizar que en realidad este problema pueda ser un reflejo de lo que quiere este gobierno para la juventud. Cada uno y colectivamente decidimos cuál va a ser el destino de nuestro país en cierto punto. Creo que nuestros derechos están siendo perjudicados, tanto como mujer como joven de este país. Creo que hay algo que no está funcionando. Podría haber hecho cosas mucho más fuertes, podrían habernos ayudado mucho más como país, lo cual no se logró. Y creo que haciendo la elección correcta podemos cambiar nuestro futuro y podemos avanzar. Bueno, en este caso estamos tratando de ayudar a organizar este empadronamiento masivo para que los pibes y las pibas que se quedaron afuera del padrón provisorio no se queden afuera sobre la decisión tan importante que tenemos los argentinos y las argentinas en las próximas elecciones. Bueno, tremenda movida la de los pibes acá reclamando por sus derechos, exigiendo que se los incorporan en el padrón para poder ejercer sus derechos. Y nos encontramos en la semana de mayo con Ponanchi y Beruti, tipos atareados en esta jornada, que no sé qué vinieron a hacer acá. Bueno, hace 200 años que estamos repartiendo escarapelas, en esta oportunidad le sumamos que los pibes que no están en el padrón, que quedaron afuera del padrón, que son casi 400.000 pibes, ¿no es cierto, Beruti? Sí, muchísimos, sí, toda esa cantidad. Que por favor se empadronen, después que voten lo que quieran, pero que ejercen su derecho a votar. Que ejercen su derecho para que lo tienen el derecho y lo tienen que ejercer, sí señor. Mirá, yo trato de no ser muy paranoico, no sé si casualidad, creo que es un error que suele pasar, suele haber problemas con el padrón. Pero este es un gobierno que no le da lugar a la juventud, digamos, que no tiene un proyecto para la juventud, porque es un gobierno que no tiene futuro, que no habla de futuro, que habla permanentemente del pasado. Y bueno, cuando habla de futuro, es un futuro que no está ni cerca, ¿viste? Que nos piden un esfuerzo en pos de en algún momento tener una vida digna. Lo que sí es cierto es que de parte del gobierno no hubo ninguna respuesta, ninguna manera de resolverlo. Así que, bueno, por lo pronto tenemos que hacernos cargo nosotros de visibilizar este conflicto. Bueno, si siempre hay errores en el padrón, de última se ve que ahora ven una importancia y una centralidad en el voto que van a ejercer este año, que hay que atenderla, ¿no? Y me parece que igual nunca se ha visto un mayor, al menos en las elecciones, desde que hay voto joven que he visto, nos faltaba tanta gente, digamos. Esto me parece que es único y excepcional. Pero de todas formas, si no lo fuera, si toda la juventud te está diciendo que quiere votar porque queremos sacar a este gobierno, me parece que es esa la situación, entonces generó un revuelo enorme, porque no se quieren quedar afuera. Una elección que tienen derecho a hacer parte. No quiero creer que hay mala fe, pero justo es una franja etaria que, bueno, tiene cierto rechazo por el oficialismo, ¿no? Yo supongo que se ven venir una negra y tiene que ver con eso. Se sabe que los pibes van a votar a algo que no le gusta al gobierno. Estamos decidiendo también cómo vamos a ir nosotros en un futuro. O sea, es malísimo que no tener nuestro derecho a votar, o sea, sacarnos de un padrón que es tipo nuestro derecho. Pero lo que creo que nadie se imaginaba era que no vayamos a poder ejercer este derecho al voto. O sea, entró en discusión un tema que era directamente el derecho, el ejercicio de este derecho al voto, ¿no? Que era algo que quizás dábamos por sentado, por cómo habían sido las cosas antes. Cuando empezamos a difundirlo el martes pasado, todavía no hubo ni una explicación, ni asumieron la torpeza, ni nada, como para pensar que es un error, me parece que es rarísimo. O sea, si fue un error sin intenciones, que comuniquen que hubo un error y ayuden a que el trámite sea más fácil. Ellos no están haciendo nada, solo obstaculizan. Vas a la oficina y te dicen mil cosas distintas. Así que bueno, acá estamos para resolverlo y que puedan votar.